No, con esta canción te digo lo mucho que te amo, mucho Quiero plantarle esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle esos labios que si no me besan me muero El pensamiento, mi vida y todo mi amor Somos ella, que es una mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más Y yo soy el nuestro Cariño Llevando tu sabor Acércate más A mí Y dame un beso de amor Quiero serle a nuestro Cariño Llevando tu sabor Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros Quiero decirle esos labios que si no me besan me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Sobre ella, que es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más Acércate más Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero serle a nuestro cariño Llevando tu sabor Llevando tu sabor La pavidura No, no te quiero No, no te quiero mucho Mucho Pero mucho Mucho, mucho No, no te quiero No, no te quiero Bueno No, no, no No, no No, no, no